Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren todos súper bien. Mi nombre es Elizabeth, les doy la bienvenida a este su canal y hoy les voy a compartir una rutina de brazos y piernas a la vez ejercito que me toca un día pues abdominales y cardio y al otro día brazos, piernas y el otro día cintura. Entonces, pues para mantenernos, si ustedes gustan pueden seguir a los expertos que obviamente pues les van a enseñar mucho mejor que yo, pero esto es solamente para motivarles, para mostrarles que nosotras las amas de casa, mujeres reales, mamás, pues también podemos, podemos ejercitarnos y mantenernos, no solo mantenernos en forma o bien, sino por salud. Recuerden que es muy saludable hacer una rutina de ejercicios y pues de paso nos mantenemos firmes porque ya ven que todo, bueno, la gravedad, ya saben. Entonces, para mantener esa firmeza y vernos saludables, estar saludables, sentirnos bien, por eso es que les comparto esto para motivarlas y en realidad este, pues les recomiendo, hay canales buenísimos. Si gustas, se los puedo recomendar después o pueden buscar ustedes ahí en YouTube. Pero si quieren ver esta rutina, pues comenzamos sin más hablar. Aquí inicio con la caminadora. Caminar, además de ser un ejercicio cardiovascular, también sirve de calentamiento previo a los siguientes ejercicios. Y si después puedes correr o trotar, pues mucho mejor. Ya en una sesión anterior les mostré mis ejercicios con la elíptica, que es mi favorita. Y pues aquí es de bajo impacto. Me encanta más que la caminadora. Ejercitas brazos, piernas, todo, todo tu cuerpo. En realidad. Y bueno, también sirve de calentamiento. Y esta también cuenta con bicicleta y twist. Ya comenzando con lo de los brazos, voy a extenderlos y los voy a llevar hacia la nuca. Así, que estén completamente horizontales. Los doblo. Y aquí, como ven, estoy usando unas pesas que ya trae la elíptica. Estas son de 3 libras. Tiene pesas de 2 libras y de 3. Puedes comenzar con las de 2. Y así como se muestra, con la espalda recta y las piernas derechas también. Haciendo la fuerza aquí en lo que son los brazos. Para ejercitar y tonificar los brazos. Ahora me voy a poner de puntitas. Y voy a elevar los brazos también con estas mismas pesas. Así de puntitas. Esto también, pues aparte de ejercitar los brazos, pues las pantorrillas y las piernas. Así como se ve. Y de cada uno hago 2 series de 30 repeticiones. Ok, de la primera son 2 series de 20. Y de estas 2 son 2 series de 30. Ahora voy a llevar mis brazos, o las manos más bien, hacia las puntas de mis pies. Con las pesas también. Y cuidando que mi espalda quede recta cada vez que la doble. Y esto, pues sirve también de elasticidad. Tonifica y da elasticidad. Y también hago 2 repeticiones. Estas 2 repeticiones de 15. Puedes comenzar con repeticiones de 15 y puedes ir aumentando. Dependiendo la resistencia de cada quien. Ahora podamos hacer zancadas. Es como, pues, llevar la rodilla flexionada hacia el piso. Y la otra, pues, en un ángulo de 90 grados. Así como se ve. Así de sencillo. Como si fuéramos a dar un paso. Pero doblamos la rodilla. Y al mismo tiempo, como ven, traigo las pesas. Para estar ejercitando también los brazos y las piernas a la vez. Y, pues, las únicamente doblo los brazos. Y voy elevando lo que son las pesas con las manos hasta, pues, hasta mi pecho. Y también de esta hago 2 repeticiones de 15. O sea, pues, vendrían siendo 60 en total. Pero vas alternando. De estas sí es, no es recomendable que hagas tantas. Puedes comenzar con una serie de 15. Y ahí puedes ir aumentando para que no te vayan a doler las rodillas. Para coger las rodillas. Ahora estoy haciendo esto. Estoy llevando mi rodilla hacia mi pecho del lado contrario. Y también voy levantando los brazos para ejercitar también con las pesas. Formando así como una tijera o algo así. Pero así, miren. En diagonal. Ese es buenísimo este ejercicio. Ahora voy a extender mis piernas. Las voy a separar y voy a flexionar mis rodillas. Llevando mis brazos arriba de la cabeza a la altura más alta. Juntos. Con las pesas. Y los voy a flexionando hacia atrás. Mis codos. Mis codos voy flexionando. Mis brazos así. Pero manteniendo la espalda recta. Es muy importante flexionar las rodillas para proteger la columna. Y tener la espalda recta y no doblarla para nada. Y esto nos va a ayudar a evitar que se cuelguen los brazos. Esa aleta de murciélago que le llaman. Ayuda bastante a tonificar esta parte del antebrazo. Ahora estoy haciendo pues estas flexiones de cada lado. Con las pesas también llevándolas así como a la altura de la nuca. Y flexionando en la misma posición de las rodillas flexionadas y las piernas separadas. Así, miren. Esto además también ayuda a la cintura a enmarcarla. Pero bueno, ese será otro tema también. Y ahora pues como saben tenemos aquí este body crunch. Y pues aquí hago también dos repeticiones de 60. Perdón, dos series de 60 repeticiones. Y pues ya saben que esto ejercita brazos y piernas también. Y con el mismo peso. Este sí lo hago a diario, a diario. Lo que es la caminadora, la elíptica y el body crunch a diario si los utilizo. Pero bueno, si no tienes body crunch puedes hacer sentadillas. En lugar de esto y dar los mismos resultados. Bueno, es un resultado muy similar a las sentadillas. Para ejercitar pues brazos, cintura y también piernas con las sentadillas. Bueno, y aquí estoy terminando con el costal. Estoy golpeándole el costal. Que también pues ejercita bastante los brazos. Para tonificarlos. Ya saben que luego se batalla bastante, pero bastante con los brazos. Bueno, ya en un futuro le traeré las próximas rutinas que hago. También planchas abdominales. Pero ya eso lo hago en otro día. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias a todos por su apoyo, por suscribirse a este canal, al canal de vlogs. Y gracias a todos, a todos los que me siguen por mis redes sociales. Ya saben que allá los espero todos los días y aquí en un nuevo video. Les mando abrazos y muchas bendiciones.